¡Malt Action! ¡Bienvenido a Moujo! Me dice eso remandilas. Pero bueno, a mí me gusta ser mandilón. ¡Dani Martín! ¡Bienvenido a Moujo! ¡Qué complejo tienes! No soy de quitarme la camiseta así en cualquier lugar. ¡Aquí sí! ¡Aquí me espero! Un mensaje que hable más de amor. Yolanda confesó que fue a clases de tubo. Con la Liga Iberoamericana de Bikini Fútbol. Iban a tratar de marcharlo. ¡Niños, llámenle a sus papás! ¡Ya apareció su nueva madre! ¡Bienvenido a Moujo!